... ... ... Hay un cronograma que lo firmó el señor Presidente de la República que en forma gradual todas las cárceles de Uruguay van pasando al Instituto Nacional de Realización. Hoy comenzamos con la primera y se termina en el año 2015 con la última cárcel del interior y todos van a quedar en esa fecha en la órbita de la dirección de INR. En total hay precisamente 1.200 reclusos y tenemos el hacinamiento y es todo un problema que tenemos en la cárcel pero lo fundamental de esto es que se van a aplicar las políticas que tenemos en la rehabilitación vamos a dar un lugar preferencial a la parte técnica también de rehabilitación y con esto damos que la jefatura de Canelones se dedique a su elemento fundamental a su misión que es la prevención de los delitos y el orden público de la ciudad es decir, hoy la jefatura tenía que distraer personas y materiales para el mantenimiento y funcionamiento de esta cárcel y hoy nuestra función y dejamos libre a nuestro colega de Canelones para que trabaje en la misión que tiene. La cárcel cambia la gestión se va a hacer obra para mantenimiento para lo que tiene que ver con la logística pero acá lo que cambia es la gestión de forma gráfica le puedo decir que hoy en la cárcel esta entran todas las personas que son privadas de libertad en Canelones no importa el delito ni los antecedentes de las personas con esta nueva gestión lo que se hace como jefatura de Montevideo que son el ingreso al sistema nacional de rehabilitación en Montevideo se va a hacer un estudio por parte de los técnicos de INACRE y de acuerdo al estudio ese teniendo varios fundamentos teniendo los antecedentes el delito la edad si es primario si es reincidente se va a evaluar y va a ser ubicado en diferentes establecimientos es decir no necesariamente el que ingresa en Canelones va a quedar acá. ¡Gracias!